Bien amigos, saludos, bienvenidos a Abriendo la Pelota en otra edición en vivo para todos ustedes. Cuando arranca la pelota invernal, obligatoriamente, nosotros tenemos que tener un episodio para hablar de la pasión número uno lejos del dominicano. Luego de haberse jugado cuatro partidos algunos equipos, otros cinco, un equipo que ha empezado muy bien, el otro que ha empezado muy mal, y de eso vamos a debatir y vamos a leer comentarios de ustedes y vamos a estar a tono con esta primera etapa, no porque no una primera etapa, pero una primera manga de juegos. Un 10% de la temporada ya. Hay gente preocupada. 10% de la temporada para cuatro equipos y un 8% para los otros dos que van a completar el jueves, ya anunciado, porque usted tiene que saber que el Tetelo Vargas ya también está en condiciones hoy. Aprobado ya. Hoy tenemos un nuevo estadio en San Pedro Macorís, un renovado estadio. Terreno, clubhouses, más asientos. Oficialmente no se ha informado sobre eso, lo importante era el terreno, pero creo que eventualmente las estrellas estarán diciendo cuántos asientos más tiene esta renovación, en cuánto salió finalmente, y todo lo importante que se va a poder jugar luego de que se movieran un par de fechas para que las estrellas jueguen en su casa. Aquí está Josafat Pérez, que provocó muchos comentarios a favor y en contra. Y también está con nosotros Carlos de los Santos para compartir con ustedes este buen rato de Abriendo la Pelota, Keep Walking a los dominicanos con Johnny Walker y todas las marcas que están con nosotros. ¿Cuál fue la verdad que tú dijiste, mijo? Bueno, yo quiero comenzar con una frase de, se la atribuyen a Albert Einstein, que dice que cuando nosotros hacemos hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes, es significado de locura. Entonces, yo entendía que esperar que las águilas fueran el mejor equipo y que tuvieran la mejor ofensiva y que tuvieran resultados diferentes a los que tuvieron la temporada pasada, teniendo prácticamente el mismo equipo, era una locura. Me tildaron de loco a mí, pero es una muestra corta, pero ahí se están viendo los resultados. Pero van cinco juegos. Vamos a cinco juegos. Pero ya lo dijo antes del primer juego. Y comenté sobre el tema de la ofensiva, que me pareció que ese primer juego con ese equipo, ese Salomon Bates, que yo no sé si vuelvo. Bueno, ya lo anunciaron que vuelve a tirar. Yo quiero ver. Hoy lanza otra vez. Sí, vuelve a tirar hoy. Yo quiero ver esa salida. Probablemente le he cogido gane hoy, pero en ese parque luego de eso hicieron cinco carreras en cuatro juegos. Las águilas. Exacto, hicieron ocho en el primero. Y han hecho cinco en los próximos cuatro. Y no han bateado en los próximos cuatro juegos, que era lo que me parece que tú mencionabas, que la ofensiva de ellos no era una ofensiva muy de confiar. No, y bueno, y el tema, yo vi que José Reyes hizo una publicación ahí. ¿Qué puso Reyes? Sobre el manager del equipo. Ah, la amenaza yo creo que estaba en Chercha. Sí, claro, como siempre. No, pues yo nunca en mi vida había visto una publicación de Reyes bajo esa tesitura. Reyes fuñe con pelotero. El otro día le puso una calva a Juan Francisco. Pero ahora hablo, yo creo que Reyes es aguilucho. Claro, porque Reyes es de esa parte del Cibao. Reyes fue devastado por los gigantes del Cibao, nunca jugó. Y en algún momento lo cambian a las águilas. Sí, jugó con los gigantes. Jugó, pero cuando era jovencito, jovencito. Lo cambian a las águilas, pero nunca jugó con el águilas. Que dijo en algún momento que iba a jugar. Reyes coloca una publicación donde él sugiere a Carlos Gómez para dirigir las águilas y baileas. Yo pienso que Reyes está curando, como él siempre ha sido. Todavía es muy temprano para hablar de sustituir más ayer o no. Yo creo que él, obviamente, la ofensiva de las águilas con cinco carreras en cuatro partidos no es lo idóneo, pero también ha ayudado ahí unas ausencias de Juan Lagares y de Jonathan Villar. En el caso de Lagares, dieron un brazo en la cabeza, está en el protocolo de concusión. Se espera que hay probabilidades de que regresen el día de hoy. Y Jonathan Villar está día a día con un problema en uno de sus tobillos. ¿Tú quieres que te diga la verdad? Perdón que te interrumpa. Yo no veo tanta cura en esa publicación. ¿Y qué tú crees que tanto puede incidir que Reyes dice que vamos a poner? Eso es como que lo ponga yo. No, eso es un sentir. No es que va a incidir. Yo no lo veo como relajo eso. Él buscó una imagen de Carlos Gómez. Es que él relaja con otra... La publicación de José, bueno, usted la está viendo ahí. La publicación de José lo que sugiere es colocar a Carlos Gómez como dirigente del Águila en estos días. El caption dice, hay que poner a Carlos Gómez, lo taggea como manel de las águilas. Más nada. ¿Cuál es la cura ahí? Yo no veo cura ahí. Está bien. Ok, supongamos que él nos está curando. Por eso él lo está diciendo como un fanático de las águilas. Obviamente. Pero no es Yagi que lo está diciendo. Es José Reyes que dio 2.000 en Grande Liga. Entonces incide en provocar comentarios. Te lo voy a poner simple. Ahora, esa publicación tiene 700 comentarios. Lo que te digo es, el momento donde él lo pone, provoca más morbo porque lo está poniendo José Reyes, que es un tipo que lo sigue mucha gente y que la cuenta de él, la verdad, que tiene mucho enganche. Y hay muchos águiluchos que lo siguen a él y han colocado mensajes probablemente. Déjame yo leer 3 mensajes. Estoy abriendo la publicación ahora mismo. Mira, ¿sabes quién es el primer comentario que me encuentro? Joy Bats 19. José Bautista. Pone 4 fueguitos y 5 aplausos. Jordan, el balbero, el padre de nosotros. Sí pone. Pone 1. Miguel Tejada, el hombre. César Villanueva pone, contratar a... Ah, no. Estás relajando, César, hombre. Es que contratar a Otani. Por cierto, ahí vi una foto de Otani vestido de amarillo. Real. Ese man es el que tenemos. No me gusta, por no mencionar. Tejada es mi favorito. Esa es otra. Esta se puso en chinchada. Empezando la temporada sin haberse jugado un juego de que Miguel Tejada estaba ahí por si a Manny García cancaneaba. Se lo hizo cuando anunciaron las águilas ibaeñas que Miguel iba a estar siendo parte del staff de coaches de las águilas. Yo se falso que sugería era que Cuidado si era un metamensaje a Manny García, dirigente del equipo amarillo, de que si falla, aquí está Miguel. Lo que sí la muestra es corta, esa es la verdad. Es muy corta. No ha pasado nada. No. Es muy corta, demasiado corta. ¿Tú sabes cuál es el tema? ¿Qué le pasó a las águilas el año pasado? Las águilas licenciaron a su dirigente, José Lejer, en el año pasado con 16 partidos jugados. ¿Se clasificaron? No. Entonces, ahí es que viene el tema. Corta, no, cortísima. Tenía 5 y 11 Lejer cuando lo votaron. Pero ese cúmulo de no clasificar el año pasado y de empezar así, el fanático tiene el botón del pánico más cerca. Y de ver al 16 ser campeón dos años consecutivos. Eso también le pica a las águilas. Claro. Las rachas matan en esta liga. O sea, si tú te metes en una racha como tuvieron las águilas, tuvieron 10 derrotas el año pasado consecutivas. Eso te puede... O sea, ya eso prácticamente te saca de la temporada. Entonces, las águilas están obligadas a ganar sí o sí, por ejemplo, en el día de hoy. Están obligadas a ganar hoy. Sí, pero no para cambiar dirigente. Tú ven eso. Bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo te diría que... Fue una muestra demasiado corta. Cinco juegos, loco. Un sexto juego muy corto. Aquí el dirigente que más rápido se ha ido en los últimos 30 años fue Tony Díaz con el Lisey que tuvo 4 y 8. Por ahí viene un tema desde antes de que la gerencia no tenía la confianza de parte de la directiva y esto y lo otro. Y se llevaron justamente al dirigente y al gerente también ese mismo año. Donde el Lisey no es campeón. Designan ahí a Offerman, designan a Aldo Vicente. Finalmente, los gigantes son los que ganan el campeonato. Ahora, el año siguiente, Aldo y Offerman los hacen campeones. Pero aquí en la Estaliga están sui generis que Offerman ganando un campeonato el año anterior lo votan. Pero yo te voy a hacer una pregunta para que no nos volvamos locos. Porque yo siento que no estamos volviendo locos. El Lisey tiene 2 y 3. Las Águila tienen 1 y 4. Si el Lisey pierde hoy y las Águila gana tienen el mismo récord. ¿Hay que votar a Gilberto como hoy? No, supongo que no. Entonces no estamos volviendo locos. Es que nadie es temporáneo. Pero ojo, José Fá tiene un punto. Nadie está diciendo que voten a Manigar seguida. Él tiene un punto. No, José Río. José Río está poniéndose lo que estamos hablando. La consecución de hechos de una temporada tan mala como la pasada y volver a empezar otra vez ahora de esta manera preocupa a quien sea. Nosotros no estamos volviendo locos. Los aguiluchos tienen una preocupación. Sí, claro. Y Yosafá tiene un punto. Las Águilas el año pasado no clasificaron. ¿Cuál es la diferencia del plantel, hablando real, del año pasado y este año? No, es básicamente el mismo aquí. Entonces hay una preocupación porque ¿cuál es la salida del túnel oscuro que tuvieron el año pasado? No, pero la hay. Esto es realidad. No, pero la hay. Hubo movimientos en la temporada muerta que llevaron a las Águilas y fue lo que dijo Ángelo Valles el día de presentación del equipo. Dos puntos. La defensa del medio del infil hicieron los movimientos para eso y segundo, el bullpen. Las Águilas se preocuparon por esos dos porque la temporada pasada jugaron demasiados peloteros en posiciones que no le correspondían. ¿Cuál era el centerfield del año pasado? Estaba Lagares y Gilbert Celestino. Ok, lo mismo este año. Lagares es un muy buen pelotero. Trajeron un norteamericano. El tema fue el infil. El infil fue aquel... Pero es el mismo infil, bien. Está Jairo. Bueno, el año pasado estaba Villar, no está. Ahora trajeron un Sir Stop. Exacto. Pero el año pasado un momento trajeron. Lo consiguieron a la Agencia Libre también. Erick Mejía está jugando primera base con Andretti. Andretti este año estaría jugando primera base. Estalín Castro que estaba jugando segunda y tercera y este año lo relegaron a la primera base. Que no es garantía de nada. Hay que ver cómo él asume esa posición. Pero bueno, las Águilas tienen tiempo de mejora porque también estos tipos están aquí. Van cinco juegos. Los Liseites están frotándose las manos. Yo no voy a quedar en cuenta con lo que dice Carlitos. Liseite pierde hoy. Las Águilas pierden hoy. Es lo mismo. Los gigantes pierden hoy. Igual. El mismo récord. Como es también un récord totalmente diferente si el Liseite gana hoy y las Águilas pierden y se ponen uno y cinco. Por cierto. Porque lo estamos poniendo para acomodarla. Pero también, pero sí. No, no. Ustedes empezaron poniéndola, castigándola. Yo no puse récord. Tú me dices que si las Águilas ganan hoy y el Liseite pierde, los dos amanecen con dos y cuatro. Para poner el ejemplo de que no es razón para votar a Gilbert. No va a votar a nadie. No es el mismo. Ojo. Y obviamente poniendo escenario, pero no es el mismo escenario del Liseite que pierde dos partidos en el noveno inning por pérdida que ha producido Jairo Censio. Pero el mismo doy cuatro. El mismo doy cuatro. Sí, no, pero no se ve igual. El Liseite es campeón. No se ve igual. El Liseite es campeón. Y no se ve igual. Y campeón. El Liseite en las Águilas, señores, big campeón. Nosotros ninguno somos aguiluchos. Aunque te duela a ti también. Oye, ninguno somos aguiluchos. El que está viendo el programa conectado ahora, el que está ponchando el aguilucho, el que está viendo el programa ahora y es aguilucho, trae una preocupación vieja. Es que no es el uno y cuatro, es lo del año pasado. Claro. Las Águilas se quedaron fuera. Para los aguiluchos quedarse fuera no es normal. No están acostumbrados a quedarse fuera. Claro, pero el Liseite con todo y sube campeonato trae una preocupación vieja y el cerrador. Una preocupación vieja. Una preocupación vieja que no se traduce el número. El cerrador del equipo campeón en el año consecutivo. Bueno, pero pregúntale a Liseita. El Liseite fue campeón con Jairo Asensio como cerrador. Dos veces. No conmigo. Consecutiva. Pero vamos a hacerle abocados los comentarios a Liseita en las redes como buscamoslo aquí mucho. Es que Jairo... Son fanáticos normales y dan para eso también. Para qué hacen. El fanático lo que quiere es ganar. Vamos a analizar. Jairo salva diez juegos corridos y hay un juego que le dan un palo y lo quieren sacar. ¡Saquen a Jairo! Es verdad que este año no le ha ido bien. Milla por milla. Y en comparación al año pasado, realmente Jairo Asensio ha bajado algunas dos o tres millas de su picheo habitual que es el sinker. Que normalmente lo tiraba a 92, 93, 94 millas. Es cosa porque yo tengo un breaking news. Ok. Ahora mismo aquí. ¿A quién votaron? Señores, vamos a dar un aplauso a los niños o no todos aquí. Porque acaban de avisar a Juanfran Crauin. ¡Eh! Pero me avisaron para Estados Unidos. Juanfran, tu primer pasaje a Estados Unidos lo pago yo. ¿Qué? ¿Qué es lo que te hemos probado? No, no. ¿Qué es lo que tienes que llamar? ¿Por qué no pido así? Es verdad que lo avisaron. Oye, qué contento estoy. Sí, sí. Los ricos no saben con quién estás tratando. Sí, sí. No estoy contento. Solo me la dieron por un mes y depende de mi comportamiento me la extiende. Ahí está. Ahí está. Abriendo Spongebob. Sí. No, espérate. También porque Michelle Toney y José Antonio que le compren un pasaje. Claro. Uno que componga la dieta y la dieta. Todos somos nosotros. La dieta. Todos no somos nosotros. Uno que componga la dieta y el que componga la dieta. Para el changer. Juanfran Grawinkel. Que lo habían partido varias veces pero ya por fin se la dieron. Está bien. Vamos a algo más importante. Vamos. Oye, me emocioné, me emocioné. Me emocioné, me emocioné. Qué bueno. No, porque eso es progreso de una gente cerca de nosotros. No como a otro que no le gusta el progreso de la gente. Jairo Asensio el año pasado por ejemplo en sus primeras tres apariciones tres entradas lanzadas dos carreras limpias un salvamento una efectividad de seis. Ya desde ese momento el año pasado Eliseita se estaba quejando con esa efectividad de seis y después enderezó. Este año tiene 0 y 2 desde dos entradas y un tercio tiene cinco carreras limpias un salvado de efectividad de 19.29 Incluyendo un walk-off para dejar en el terreno que recibió que se lo dio Junior Lake y luego de ahí el otro juego contra el Lisei contra el escogido también volvió a perder. Sí, le hablen con un doble y luego cuadrangular. Correcto. Se la sacó Samber Pimentel. Samber Pimentel que bueno se ha podido comentar se ha visto que probablemente el número uno yo creo que está un poquito fuera de forma la inactividad combinada con la edad porque es que Jairo prácticamente solamente juega aquí. Tiene 41 años lo que es una realidad y pudiera ser tan pronto como esta temporada dependiendo de lo que pase en el proceso de la temporada si Jairo no endereza es que Jairo pierde el puesto de cerrador y busquen a otra persona porque eso va a llegar en algún momento. ¡Va cinco Jovejo! ¡No se lo analice tanto! Escucha, Jairo va a llegar un momento que no va a ser el cerrador del 16 Jairo tiene 41 años ¿va a ser esta temporada? Yo no lo sé pero va a haber un momento donde va a terminar siendo el cerrador del 16 porque si pasa también un detalle hablando en serio ahí ya está gente diciendo que tiene que ser Juan Carlos Mejía no, a la gente le preocupa el hecho de que en verano hay peloteros que no hacen el viaje y es normal lanzadores, bateadores y demás sí, sí, sí es verdad es una realidad rotación del equipo bicampeón desde hoy hasta el domingo sí yo me lo sé en la rotación del liceí yo me conozco más liceí que los liceístas que muchos liceístas y me atacan de que porque yo soy yo fui fanático de otro equipo no, hay muchos que dicen que tú eres liceí hay muchos que dicen que tú eres liceí al rival hay que conocerlo para que sepan también ah, pues tú conoces cuidado entero y yo sé y sé por qué son así oye, muy bien dame la rotación por favor Nico Tolachi deja tu día de hoy tu chisme ante los toros del este César Valdés mañana ante los toros del este el jueves hay día libre el viernes Zach Grotz que Josef Fata había hablado aquí muy bien de él porque viene a ser uno de los mejores lanzadores de la liga de México líder de efectividad de México sí sábado Steve Moyers un reconocido de aquí Moyers habla más español que cualquier dominicano y el domingo Radamés Liz esos últimos dos partidos ante sus acérrimos rivales las águilas y baeñas sábado en Santiago domingo aquí en la capital o sea, Moyers tira el sábado contra las águilas sí en Santiago y el domingo tira Liz Radamés Liz aquí en la capital ojo con algo liceí y águilas juegan sábado y domingo consecutivo correcto sábado allá domingo aquí ay, a César no le toca contra ninguno en ese juego no, no le toca no le toca le toca contra los toros sí a César el miércoles tú sabes que hablando de Liz Jordan Lawler cuatro carreras anotadas dos honrones dos dobles seis empujadas dos robos y ha recibido dos boletos antes que no se sorprenden ese muchacho en cinco años siendo un all-star un pelotero en cinco no, digo en cinco años ahorita en un MVP o all-star aquello vaya a ver ese muchacho yo tenía tiempo que no veía que un prospecto de tan alto nivel venía a jugar Lidon y viniera y quemara adelante por momentos parece por encima de la liga sí, claro por momentos parece por encima no lo digo porque la liga es débil sino porque él es muy buen pelotero estaba quedando por encima de 400 tiene picante de Lidon tiene picante latino y tiene picante de Lisey eso se dijo en el Scouting Report el tema de cómo conecta la pelota entre los gaps o sea y la capacidad que tiene de coger picheo o sea y su buena defensa su velocidad es tremendo bateador yo le voy a decir algo él está su calendario es hasta Thanksgiving seis semanas pero hay una información que tengo de que aparentemente el plan del equipo es que él pueda seguir jugando más allá de Tanskiel el plan de Arizona de Arizona por el tema de los turnos porque él estuvo prácticamente jugó como 12 o 13 juegos crédito a la gerencia azul a quien consigue ese permiso a los ¿tú sabes quién lo trajo? estaba casi firmado con las águilas fue Miguel Montero que es asesor asesor es amigo de Audo a poméalo ahí Miguel Montero el que merece podcast mira Zach Lohler este año no jugó en Grandes Ligas no jugó en el 23 sí cogió 31 turnos cogió 31 turnos dio 4 hits este año no jugó ¿cuántos jugó fueron 12 o 13 14 jugó 14 jugos solamente correcto así como uno habla del gran inicio que ha tenido el que hoy ha mostrado los mejores números del IDOM que es Lohler hay que hablar de la sorpresa de Sander Pimentel a Sander Pimentel le dieron juego el domingo titular Sander solamente abrió el año pasado lo buscamos el otro día no, no abrió no, el año pasado jugó 8 turnos 8 tomó 8 turnos tomó 8 turnos como emergente correcto esos son los juegos él tiene este año 7 turnos ya el domingo lo pusieron a titular honrón por el 411 se convierte en el cuarto escobidista que lo hace y luego de el juego lo gana él le da un honrón de dos carreras a Jairo Asensio para poner el juego 5 a 3 esos son de los peloteros que están en el IDOM que la verdad es que debieran de jugar no obligatoriamente todos los días pero con más frecuencia pero a veces dirigir el IDOM es complicado el año pasado Ricardo el outfielder escogido por ejemplo estaba medio complicado porque estaba Héctor Rodríguez estaba Eli Hernández vino Stanley Marte lo más complicado era que el designado era fijo que era Framil exacto estaba Junior Lake estaba Framil designado fijo entonces era difícil encontrarle el tiempo para darle juego incluso nosotros nos quejábamos el año pasado de que sentaban a veces el sacrificado era Héctor Rodríguez y era probablemente el que tenía mejor desempeño de todos ¿es verdad que han recogido a alguien? ah y me dejaron eso si pero eso se va a solucionar si se va a solucionar porque ya esos tiempos ya pasaron los peloteros lo tienen que tener claro de que recoge y de que recogió y se fue el escogido que tenía el año pasado Stanley Marte él y R está basándolo Fabián ahí en roster aunque eso también es otra aquí ahora están cambiando los peloteros porque el representante no se lleva con un miembro de operaciones pues bueno seguimos pero a Fabián lo cambiaron por eso Héctor Rodríguez un salón de belleza Junior Lake no no había un exceso el escogido hizo cambios también por eso porque al escogido le faltaba picheo le sobraba field exactamente y una buena noticia para los leones es que Elier Hernández este fin de semana estuvo participando con su conjunto los Yomiri Giants quedaron eliminados los Giants para la serie de Japón la serie que enfrenta a los mejores equipos de la serie mundial japonesa los Giants se quedaron fuera está SoftBanks si no me equivoco está Fremil Reyes ahí y también están las Dina Stars pero Elier que se había perdido dos meses y medio de juego volvió se puso en condiciones y tomó un par de turnos por tanto ahora se abre la posibilidad de que pueda participar con el escogido que se había eliminado el chance porque estaba lesionado pero mira que bueno se sanó rápido tuvo rotura de muñeca y ese pelotero fue el pelotero que mejor terminó con el escogido el líder en bateo con hombres en posición anotadora el líder de empujadas también y ojo que su carta de presentación no era el bateo era buena defensa de un gran outfield Rodríguez pero también habla de Eric González mención especial Eric González el mejor hoy el mejor shortstop de la liga hoy el mejor pelotero que tiene el escogido la temporada pasada fue segundo al más valioso es el pelotero más importante que tiene el escogido porque es que hace demasiadas cosas y te puede ganar un juego de demasiada manera Eric González el otro día anotó de tercera antes del home run del walk-off y ahí fue la diferencia del juego el día inaugural porque el Lake no hubiese bateado con el juego empate y en Santiago el sencillo remolcador con el partido empate lo da Eric González además de que la defensa de Eric es top y luego anota una segunda la diferencia Eric se ha vuelto un caballo del escogido Eric González está bateando señores 571 y el año pasado tiene un OPS de 1361 la verdad que Eric González es muy bien pero resaltar como tú mencionabas que el escogido probablemente tuvo deficiencia el año pasado a nivel del picheo que el escogido de haber tenido deficiencia en este tramo ha sido el mejor picheo de la línea y tú sabes que mencionábamos nosotros en el episodio pasado mencionábamos que si nos parecía que por nombres la rotación del escogido era quizás la más débil pero yo les mencionaba que no se podía pasar por alto el hecho del cacho que tenía el escogido para empezar el torneo Martín Maldonado yo creo que ha sido influido en que hoy el staff del escogido como staff de picheo sea el mejor del idón con 1.50 de efectividad y un whip de 0.86 y los abridores eso en general los abridores tienen efectividad de 1.06 eso es muy bueno y 0.53 de whip la oposición le batea 107 la verdad es que para los escogidistas ha sido agradable el 4 y 0 correcto los toros del este es otro equipo que tiene al acecho la clasificación porque no pueden caerse por cuarto año de forma consecutiva de la post temporada y hasta el momento los toros han contado con buen picheo entre ellos Smith Rogers es el único abridor que hasta el momento ha conseguido victoria los toros también dieron su rotación donde ingresaron a Paolo Espino a ella ya el mejor lanzador de la temporada pasada fue Espino refuerzo que está integrado ahora a esta rotación tira miércoles Espino ya si Espino Domingo Germán Matt De Mordi y Paolo Espino estarán lanzando hoy y mañana miércoles ante los Tigres de Liceo una miniserie que tendrán todos los equipos descansan el jueves y entonces el viernes estará tirándole Domingo Germán luego estará tirando Smith Rogers y finalmente Félix Peña en esta semana de juego tú sabes que entonces para completar la rotación de los leones que la tengo por aquí hoy tira Elian Leiva contra los Gigantes la misma rotación prácticamente el miércoles tira Phillips Valdés contra el equipo de los Gigantes pero aquí el partido de hoy será en San Francisco el jueves el partido resignado en San Pedro tirará Eduardo Rivera y entonces el viernes contra las Águilas el escogido tendrá a Víctor Santos y el sábado será la primera salida del lanzador zurdo Conor Thomas por los leones aquí está la de las Águilas es la misma de las Águilas me parece Tyler Visa va hoy contra las Estrellas miércoles Vladimir Gutiérrez contra las Estrellas el viernes va Braulio Torres contra los leones el sábado Ernie Romero que por cierto Ernie le tira al escogido el fin de semana y hubo un inning donde le sacó cero se puso loco y le dijo le mandó unas cositas al escogido al dogao y señaló después de que a Ernie lo cambiaron él fue a un programa a un podcast fue y dijo que él no se había sentido bien con el cambio y que la persona que lo cambió mientras estuviera ahí él no volvía sí a los amigos del primer out primer out sí le dijo eso pero después de que Ernie tiró ha ido a varios programas a hablar parece que a Ernie le ha dolido el tema del cambio le dolió parece que le dolió el hecho de que lo cambiaran y también es válido que lo hagan y que lo perreen porque si hubiesen entrado de esa grada de ahí abajo del lado del escogido uno de los que lo cambió y que ha hablado y lo públicamente está ahí fue Ángel Santana que yo creo que también no debe haber hablado tanto en su momento es mi pana Roboy pero lo sabe no hable usted meta mano si a Ernie le hubiesen hecho cuatro en el primero y tiene que sacarlo Mani García se hubiese parado ahora voy a decirle coja para dónde te cambiamos Ernie Romero perdón para terminar Ernie va el sábado contra el Izey y entonces termina la rotación de las Águilas Gerson Garavito con experiencia de grandes ligas contra el Izey el domingo aquí ahora con las Águilas perdón tienen dos jugadores que están poniéndose en forma para puchar tan pronto quizás como la próxima semana Johnny Cueto y Dinelson Lamet ¿y qué pasó? no, nada pero son nombres son nombres son nombres no, de grandes ligas Johnny Cueto y Dinelson Lamet ambos se están poniendo ready y están cerca de entrar a la rotación ¿y de qué tú estás ríos? ¿no? ¿cuál fue el chiste? no, nada, no no, no, no me causó risa pero tranquilo lo que yo lo que yo lo que yo quería comentar sobre Ernie Romero ¿qué es este hombre? de que Johnny Cueto estaba en grandes ligas este año sí, sí entonces hay que mencionarlo uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos de la República Dominicana y de la República de la Grande Liga eso lo meto bien claro tiró con San Diego mucho qué barbaridad diga, diga no, que que Eni el juego el juego lo paran como 40 minutos no, más de 40 minutos y él salió a tirar y él salió a tirar el otro inning es verdad yo me sorprendí yo tenía años no veo eso tiró el quinto y ponchó uno y completó sus cinco innings con siete ponches por cierto Eni toda la vida ha sido un batallador por cierto el domingo jugaron también allá en Santiago felicidad a las águilas y bueñas que se meten en la modernidad en la digitalización y le dan la oportunidad al público que los ve en diferentes partes del mundo y por supuesto aquí también en la República Dominicana y dan ahora la oportunidad de verlos por YouTube sí, pero ese doble paneo no me gustó espera, tú no eres director de cámara tampoco espérate Santiago Dulcine nuestro amigo y también estaba ahí a Santiler y John Sang pero John Sang está en YouTube no sé si está yo vi a Santiler y vi al Cachorro en el resumen también saludo para el Cachorro Dulcine yo vi a Sang como en la antesala y creo si no me equivoco después del partido ¡Ah! hoy se llegó a un acuerdo en una demanda laboral que tenía Luis Chisánchez contra las águilas y bueñas ¿cómo las cosas? se llegaron a un acuerdo hoy amigable en las partes esto abre la posibilidad de que Luis Chisánchez vuelva a las cabinas de las águilas y bueñas hay que recordar que los Sánchez volvieron a las águilas ¿y el acuerdo fue amigable después de demanda? bueno cuando no llega hasta donde un juez lo que se hace es un acuerdo también quita la amigable quita la amigable pero es un tipo legal el acuerdo es amigable entre las partes porque se le informa al juez mire ya no vamos a seguir porque ya aquí llegamos a un acuerdo y entonces se dice que es amigable una foto obligado de que los dos eso es para la opinión pública Luis Chisánchez debe volver a las cabinas Luis Chisánchez es un tipo fanático de las águilas y bueñas y lo representa hoy ha sido por toda la vida una persona que ha tenido primero varios cargos en águilas y bueñas su familia y son gente que respiran en águilas y bueñas las águilas necesitan eso las águilas tienen como mucha demanda hay muchas cosas alrededor de gente que pelea con ellos y que después sí que después no eso también desenfoca y gané en su casa por ejemplo también un equipo que no gane en su casa no podía en ningún lado respeta el valle de la muerte el valle de los muertos no 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 pero amigo 10-15 el año pasado 0-3 de año ah sí 0-3 de año no han ganado este año en su casa son datos y hay que darnos hay que darnos oye bien pero si ojo yo no sé como es que no se pueden poner de acuerdo el domingo vi algo muy feo y el que no puede seguir la misma chelcha usar chaqueta oscura lo de equipo los gigantes con un uniforme marrón y el otro con un uniforme negro en el mismo juego entonces de una vez a mí me jaló uno el año pasado que tiene que ver con el uniforme de que nosotros informamos que el uniforme está aquí está bien no es culpa del equipo tiene que ser culpa de la liga puntualmente tiene que ser una persona responsable que reciba en el vaquebol lo pasa porque el vaquebol se informa de que color tu va no se puede jugar tiene que ser uno claro y uno oscuro de que color tu va ah yo voy azul y tu ah no pues tu tienes que ir claro quien ponga la regla de juego es el dueño de la casa pero que toda la vida ha sido así tiene que haber un uniforme claro y uno oscuro por cierto que le pareció el uniforme del DCI que ha dado tanto de que hablar a mi me gustó la chaqueta a mi lo que no me gustó fue la combinación la combinación del pantalón yo lo hubiese puesto pantalón azul marino chaqueta blanca también o hice ese como se llama powder blue el azul polvo powder blue y hacerlo completo azul clarito el baby blue hacerlo completo o combinarlo con blanco pero no ese choque parece los pitufos no es una réplica del uniforme de los blue jays de los azulejos pero esa chaqueta azul con el pantalón blanco o el pantalón azul con la chaqueta blanca luce oye la chaqueta no está fea eso parece eso para nada está fea no están bellas además el licei genera ese tipo de cosas hablando del licei Ricardo buscando la vaina ese uniforme también algunos sí otros no a este que sí le gustó pero vea el uniforme amarillo entero de las águilas a ti te gusta no por ahí aquí lucho que le gusta y otros no a mi no me gusta no es un gusa la chaqueta del escogido de que de militar feísima esa chaqueta para nada pues ya no la abusan no la abusan oye hay la doctora también grave hablando del licei ya está ready para entrar sergi ya está el licei jacantara sergi ah que bueno es posible que debute tan pronto como el día de hoy pero va a jugar segunda y sabe quién también que es muy importante Brooks Hall se va a integrar también en la rotación lamenta lamenta sí y ya lamenta lamenta está en roster sí pero no ha estado en rotación todavía sí cuando ven a ver un plan de trabajo que tienen de estar en el juego debe algo debe no 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 Hall fue el mejor pitcher de México entre Hall pero a quién sacamos en la rotación del licei entonces porque tú estás teniendo un plan es un plan yo personalmente sacaría a Radameli si le va bien que hace es que Hall fue el mejor del licei el año pasado conjunto con Moyers eventualmente Hall va a ser abridor en el equipo algo pasa ahí que él no está abriendo cuando ven a ver un plan eso es además en México cómo le fue a jugar en México le fue bien cuando ven a ver eso que quiere empezar tomando un poco la sangre Camerongan por ejemplo Camerongan tampoco está en la rotación pero tiró de relevo pero tiró de relevo y el año pasado fue el mejor por el escogido sí es un tema de plan keep walking a los dominicanos en el día de hoy toca también hablar sobre el club de los 411 que tiene un nuevo miembro Sander Pimentel se adhiere a este grupo los 411 bueno un miembro de este espacio un miembro de este grupo de trabajo es miembro de 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 ese club de los 411 sí que va a ti Félix José no no Félix José claro es uno de los que la sacó por esta zona del Quiqueya oye es el único estrellista que la ha sacado por ahí cierto sabes que el 411 la gente lo subestima son pocos espacios en todos los estadios de baseball del mundo que tienen tanta distancia de eso se habla de qué play oye lo 411 y también la altura de la pared es un tema cultural cuando tú en tu juventud salías con una muchacha bonita la gente decía la sacó por los 411 es un tema cultural 411 Dick Stewart Alonso Perry Frank Howard el Pupo Brito Raúl Mondesí Israel Alcántara Henry Mercedes Henry Rodríguez en edad Félix José después de Félix José pasaron 5 años para que Juan Francisco pusiera los 411 de relajo hubo momentos que pasaron más de 20 años sin que nadie la sacara por ahí pasaron entre los 60 y el Pupo Brito una plaquita pusieron dorada 30 años Félix José Francisco la sacó en el 10 en el 13 y en el 14 me parece que hubo uno de los años que la sacó varias veces sí él la sacó 4 veces él la sacó 4 veces Seuli Matías en el 20 incluyendo una final Eli de la Cruz en el 22 y ahora Samber Pimentel son 14 14 hombres y han dado 17 batazos por los que Juan Francisco lo hizo 4 veces que destacar ese batazo fueron 425 pies que tuvo una velocidad de salida de 111 millas y un ángulo de 30 lo que se llama un barro un barril o sea fue un tablazo de verdad o sea ese es un cuadrangular en prácticamente los 30 estadios de Grandes Ligas por ejemplo en los 30 estadios de Grandes Ligas no hay estadios de Grandes Ligas que tenga 4 o 35 que tú no puedas sacar imposible entonces el tema es como dice Josafat es el paredón también que tiene esta zona que dijeron un momento que no que no fue por ahí bueno la sacó por la caseta compadre la caseta están arriba del paredón correcto hay uniforma hay cámaras yo pensaba que ahí dormía no 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 en este club repetimos muchos peloteros de la actualidad y que bueno que Sambler entra ahí tipo que se cansó de dar batazos en Venezuela y que no ha recibido muchas chances en la República Dominicana es parte de gente que está en la liga pero no le dan chance me imagino que esta semana quiero pensar en mi mi tino de dirigente que hoy va a estar en el line no en San Francisco debe estar en San Francisco y el pichero de derecho también creo que te lo ganas para el próximo partido dos veces para ganar el juego tiene que yo imagino que le va a ganar más oportunidad la verdad Sambler es un hay que ver también porque por ejemplo se le puede ser pero por ejemplo Laureano no jugó pero que el bata como designado te digo la oportunidad es un puesto en la rotación y Laureano está bateando 300 y pico este es el momento de la oportunidad si va a jugar Laureano va a ser el centro del equipo pero Sambler puede ser designado el equipo porque lo que están haciendo es que están poniendo a Pedro Severino como designado y hay que echar a Machete entonces si que echar a Machete tú pones a Sambler como designado ahora yo quería destacar también señores el tema de que hablamos de Jordan Loller pero también está ahí Daniel Johnson que ha sido tremendo refuerzo del Licey y Emanuel Rivera por los toros ha hecho un gran trabajo también lamentable que Emanuel Rivera va a ser de los jugadores que van a irse cuando comience la liga de Puerto Rico pero yo tenía tiempo como que no veía como tantos refuerzos de manera simultánea teniendo tanto impacto inmediato en la liga o sea que algo para destacar o sea el equipo de operaciones especialmente el equipo de operaciones del Licey el mejor ha hecho un buen trabajo y en sentido general trayendo los refuerzos el mismo Machete Maldonado que como decía Carlos ha incidido de manera positiva y los números están ahí en el tema del picheo o sea que la liga está muy está muy joven porque la gente se desespere mira los gigantes tienen hoy dos y tres los gigantes del Cibao con un grupo de peloteros veteranos tipos jóvenes también que van a ir recibiendo más tiempo de juego los Olio Carrera Division de los Santos con la combinación de los veteranos Lebre y García Urrutia que no se cansa de batear Urrutia Urrutia es otro importado natural Urrutia ha sido el mejor importado de esta liga en los últimos tres años porque es consistente Urrutia viene todos los años y produce todos los años totalmente y la verdad es que es demasiado demasiado temprano como para uno poder adelantarse ahora desde que llegamos al 10% para cuatro equipos llegamos y aquí la temporada cada juego va contando entonces Rao el escogido tiene 4 y 0 y los toros están a 1 y medio en el segundo lugar exacto la estrella 2 con 2 y 2 Lisey 2 y 3 gigante 2 y 3 y las águilas y bañas tienen 1 y 4 y los gigantes tienen 2 y 3 y no han podido batear son el peor equipo en porcentaje de envasarse son el peor equipo en extra bases solamente tienen 8 nada más tienen 46 bases los Daletón son el quinto son el sexto en el averaje con corredor en posición anotadora batean 170 o sea que la ofensiva de los gigantes ha estado muy mala no ha aparecido están en un juego de 500 y están en un juego de 500 las águilas si se meten en una racha de 3 victorias en línea pues son en 4 y 4 tú sabes que va a ser interesante también es así en 3 líneas pudieron claro y hablando en serio el tema de tú estás muy durlón déjalo yo quisiera que la semana que viene la situación cambio yo quisiera que la semana que viene la situación cambio después me escribe que le están dando funda y que le están dando fuego oye oye algo el tema de que me preocupa el tema de la serie de titanes si va o no va eso finalmente puede ser un cambio en el calendario porque si esa serie no va ¿qué va a pasar? entonces esos equipos van a durar 3 días 4 o 5 días sin jugar hoy lunes a esta hora medio día no se sabe más sobre el evento ahora mismo Yankee Stadium hoy martes perdón hoy martes escúsenme no se sabe lo que se dio ayer de información es que el Yankee Stadium no se va a jugar y que el plan sería jugar apenas un partido pero según leía también el gasto de compromiso con los equipos boletos aéreos hoteles y demás no da para un solo partido Julio Curi que es el abogado de Latin Events y del del propietario del evento dice que hay una posibilidad de que se jueguen en Miami pero en diciembre pero como entiende entonces el calendario como o sea eso cambia todo el calendario cambia la liga completa totalmente porque el calendario inclusive no se tiró atado a esa serie se tiró al final entonces los Yankees había una cláusura en el preacuerdo de que si los Yankees iban a la serie mundial se caía en los Yankees de Nueva York en el Bronx el evento lo que yo no sé que te acusa la verdad es que se han hecho público el último juego de los Yankees en caso de que jueguen los tres juegos de Nueva York el 30 de octubre yo no sé que es lo que pasa ahí tú sabes la realidad y supuestamente los Yankees le devolvieron el dinero el depósito tú sabes cuánto vale el Yankee Stadium por información tres veces más de lo que vale el City Field cuánto vale no vale tres veces más es la información que se tiene si no me equivoco 2.1 exacto 2 millones debe de valer más exacto no tres veces más tomando eso en consideración tomando en consideración que aparentemente el tema de los patrocinadores ha estado lento el tema de la boletería ha estado lento y a nivel logístico mover un equipo de un estadio a otro trasladar hotel que si o cuanto lo que hacía más sentido era dejarlo solamente en ese solo estadio que es el más barato y que resultó el año pasado pero porque entonces se va a jugar un juego ahora nada más eso es otro 500 en el estadio los Mets porque al parecer los Mets como ya se habían comprometido con ellos solamente para un partido el domingo no me dijeron ah entonces ahora te dijo aquella que no ah pues yo también no puedo vete porque hay un tema alguien me puede explicar como algo que resultó eficiente la temporada pasada y que fue un éxito de acá para acá no se puede montar yo no como algo que fue exitoso en sentido general ventas el alcohol se acabó se llenaron los plays el show fue bonito a pesar de que no valen para el calendario se supone que esta versión debe ser mejor si ellos y no han podido llegar a un acuerdo ellos tenían la intención de hacerle en el Yankee Stadium totalmente los tres días pero hay un partido de fútbol americano y los Yankees necesitan el estadio pero un partido de fútbol americano coincide exacto coincide con esa fecha entonces ellos necesitan preparar el estadio por ejemplo el domingo no le podían dar los Yankees ese espacio porque ya necesitaban preparar el estadio para el juego de fútbol americano ok pero se iba a jugar entonces los días anteriores por eso se iban a jugar los dos días primero en el Yankee Stadium y el último en el Che en el City Field entonces para mí es que los Yankees se cansaron del vaivén de que si la serie va o no va va o no va y definitivamente se quitaron los patrocinadores la boleta y cuando tú tienes que hablar que tú vas a dar pero cómo va a aparecer los patrocinadores una gente si tú no sabes mira uno ahora nosotros compramos los boletos aéreos esto es de verdad compramos los boletos aéreos y ahora mismo no sabemos nos vamos entonces Alvin King perdón Alvin no Jaime no Jaime tampoco Jimmy tú sabes que Alvin tiene su suegra tallano aquí va a visitar a su suegra una visita pero tú puedes ir oye no pero es verdad solo compramos boletas reservamos hotel y ahora a 16 días de un evento no yo sé que yo el año que viene si quiero ir para Wrestlemania que va a ser en Las Vegas yo puedo ir entrar ahora a comprar mi boleta sin problema reservar mi habitación y yo sé que ese evento se va a dar pero bajen a Miami a ver la estrella no las estrellas van para Miami a jugar con Caracas y con Magallanes ojo eso se va a llenar claro ese Magallanes Caracas claro y buen público la cantidad de venezolanos que hay en Miami y en Estados Unidos en sentido general era lo que estábamos hablando el otro día no nos tomó en cuenta de eso tú sabes la cantidad de venezolanos que hay en Estados Unidos que tienen años que no ven un Magallanes Caracas en vivo eso mismo y más en esa área del Doral eso debe ser una emoción para un fanático de nuestros leones de Caracas de nuestro bueno me he inclinado pero ojo me gustan los dos equipos porque tienen mucha mucha pasión era un león completo pero me inclino por los leones de Caracas a mí me gustan los Magallanes para fugir me gustan los Magallanes me gustan los navegantes me gustan navegar en esas aguas a mí me gusta esa rivalidad claro la verdad que sí pero yo me inclino qué bueno que los venezolanos van a tener la oportunidad de disfrutar eso en vivo eso es muy importante de lo que la gente pudiera pensar claro claro que sí ver tu pasión y por razones que todos conocemos que los venezolanos no están en su país poderla ver en vivo con su gente y bailando tambores como pasó el año pasado en City Field se llenaron tres días consecutivos sí pero no son situaciones diferentes porque el dominicano va y viene regularmente son situaciones diferentes por eso yo creo que sí que se va a llenar hay más hay más más tema de sentimiento por supuesto de nación también hay dominicanos que están allá que no pueden venir que no han venido pero son la minoría probablemente no hay algunos que están ilegales sí pero son la minoría sí son la minoría son la minoría son la minoría probablemente oh amigo te conozco pelota invernal qué tiempo tenemos a ver si pasa una pregunta más 45 minutos ya una pregunta por si hay una pregunta para 5 minutos por si acaso no volvemos aquí hasta el viernes favorita serie mundial qué pregunta es hermano eso es sin pasión sin pasión sin pasión sin pasión mi análisis si los yankees se pueden robar es un primer juego con Gary Cole en la ruta y ganan 2 de 3 en su casa ah pero Gary Cole probablemente va a tirar con un descanso corto un séptimo partido yo creo que los yankees pueden ganar en 6 o en 7 tú estás haciendo un análisis tú estás haciendo un análisis inclinado a favor de los yankees de que si Gary Cole no no hermano de 0 cuál es el favorito olvídase que si Gary Cole yankees 6 o 7 ya lo dijo pero oye cómo le dicen en 7 juegos los yankees ay que fácil pero bajo la premisa de Gary Cole se roba el primer juego y que no de 0 cuál es el mejor equipo de la serie mundial Carlos de los Santos no yo pienso que el trabajo que ha hecho el bullpen de los yankees más allá de que flaquearon un poco en esa serie contra Cleveland yo creo que también la oportunidad de los yankees de setear su rotación con Gary Cole abriendo el juego 1 con Rodón abriendo el juego 2 a mí me gustan los yankees abriendo los yankees Ricardo Rodríguez haz un análisis que tu familia y ambas se sientan orgullosos de ti solamente mi familia por favor estoy muy bien en mi vida tomando la premisa de que en series largas le hace 7 juegos el bullpen es clave el bullpen no se parece el de los yankees al de los doyers a tal punto de que los doyers ganaron la serie anterior a los meds no por el bullpen no es que Dave Roberts abrió juegos con el bullpen y ganó 2 juegos abriendo con el bullpen si la memoria no me falla que tipo que tiran el séptimo abrían y tiraban el primer inning tiraban el segundo en el papel para mí el equipo de los doyers sale como favorito pero tu sabes en que incide muchísimo eso que paso los doyers los doyers también abrieron los juegos tempranos mi favorito no es lo mismo abrieron los juegos tempranos que mi favorito queda muy claro claro muy claro pero aquí todo el mundo se va por la pasión yo analicé me cúsame no yo dije que los doy eran favoritos sin pasión me cúsame porque yo represento al pueblo tú analizaste en base a tu fanatismo por supuesto los yankees en Nueva York son los favoritos para esta serie mundial los yankees tienen que en el día de hoy reunirse cenar juntos provocar una unión mayor e irse a Los Ángeles descansados vaya con la espada quizás de ese masaje tranquilos y van a salir como favoritos para ganar el título nosotros ¿quiénes? los bostonianos ah tú lo que estás azarando estamos con los doyers que no son favoritos lo último que ha hecho boston la red sox nation el reto de los equipos todos estamos con ustedes doyers absolutamente ojo con algo los yankees que se los lleve el diablo ahí está tu amigo yo el hijo en la academia y hay gente que tú quieras por soto yo creo que los yankees ganen eso te iba a decir yo creo que los doyers tienen mejor equipo momentum los dos lo tienen los yankees por como terminó la serie pero yo quiero que gane los yankees por soto nada más no mentira por soto y el chino el chino que se lo lleve fulano el chino que se lo lleve fulano el chino 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 claro que quiero que gane este oscar por supuesto pero yo yo me crié en la calle de los ángeles en la calle de los ángeles en que calle amigo hay una calle que queda por aquí en la reparta un grupo de atracadores y coco y luis roberto no hay forma que un bostoniano o fanático de cualquier otro equipo en grandes ligas esté plenamente con los boyers eso es válido que el fanático de boston los yankees representan el imperio del mal y los doyels también y los doyels también los doyels 700 millones en los últimos 10 años han invertido una cantidad de dinero que a la gente no le gusta de verdad no le gusta a la gente esa cantidad de dinero 700 millones por encima de todo el mundo pero el imperio del mal tiene un miembro que todos sabemos que es bueno y es juan soto y luis hila tal cual como los skywalker que uno se volteó anakin se volteó y se fue con la magia negra se fue con el imperio del mal se fue con los sit y entonces luego de cuando reconoció a su hijo a luke le dijo i'm your father se quitó la máscara y mató a palpatine el senador maldito tú puedes editar esto chequeé chequeé el vaso viste que me acuerdo si claro si porque tú estás loco igual que él hasta la próxima bye bye chau